Este sábado a las 20.30 horas no te pierdas tu programa favorito Yo amo a mi ejército En 2021 con fuerza, con la calidad y pasión de siempre Esta semana programa dedicado a la Escuela de Comandos del Ejército Perú mantiene esperanza de asistir al Mundial Qatar 2022 al derrotar a la selección boliviana Desde su creación supo forjar a guerreros del nuevo milenio, discípulos del Inca Pachacútec 61 aniversario de la Escuela de Comandos del Ejército, ser y no parecer Soy uno de los 13 fundadores de la Escuela de Comandos Lo que nos identifican los comandos es la mística Tanto allá en Senepa como en Chavita, en Huanta, todos tenían iniciativa Todos hacían las cosas por su propia voluntad Crear en el soldado perseverancia, voluntad en uno En otras palabras, mística Prácticamente el tercer comando marcó mi carrera en la institución Pero algo que nunca debe de cambiar en nuestros comandos Es todas aquellas cosas que nos han enseñado nuestros instructores Siempre tienen que liderar con el ejército A fin de lograr el efecto espejo La Escuela de Comandos del Ejército Para mí significa El templo donde se forman Excelentes combatientes de élite Conozca el esfuerzo y valor de la carrera militar del oficial del ejército Para consolidar objetivos de vida El oficial recibiendo normalmente el presidente de la república El sable con que ese ciudadano que ha estudiado en la Escuela Militar de Chorrillos Va a defender su patria Incluso que puede ofrendar su vida si esto lo exige En la secuencia Fuerzas Armadas en Acción Lo último del acontecer noticioso de la Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea Soldados y combatientes de las operaciones militares de la Cordillera del Cóndor En 1981 expresan orgullo por haber servido a la patria Cuando nosotros nos dejan en el P-22 Y ahí ellos se van al P-4 Nuevo Entonces ahí fue en donde Polanco Pacheco Y el capitán Julio Ponce António Mayolo Ahí es donde caen Estoy mucho más en tu programa favorito Yo amo a mi ejército Este sábado a las 20.30 horas Y domingo a las 10 de la mañana